Lamentablemente, la música regional mexicana ha perdido a una de sus más grandes leyendas. Se acaba de dar a conocer la pérdida, a sus 84 años de edad, de Amparo Higuera Juárez. Amparo fue una de las integrantes de las Gilguerillas, una agrupación sumamente conocida en nuestro país, gracias a las excelentes interpretaciones que tenían de El Novillo Despuntado y El Vato Gacho. Esta muy triste noticia se dio a conocer en la cuenta oficial de la agrupación, donde resaltó parte de la gran trayectoria de esta cantante. En redes sociales podemos leer. Con gran tristeza les informamos que nuestra querida Amparo Higuera Juárez ha perdido la vida, gran compositora y cantante de la música ranchera, que junto con su hermana Imelda formaron el dueto Las Gilguerillas. Ahora su legado musical quedará por siempre. A inicios de este mes se dio a conocer la noticia de que la salud de Amparo se había deteriorado y que de hecho tuvo que ser internada por varios días. Aún así, hasta este momento no se han revelado las causas por las cuales ella partió de este mundo, ni por qué la llevaron al hospital. A pesar de que en redes sociales se habían pedido cadenas de oración por la salud de Amparo, nunca se perdió la fe para que ella se pudiera recuperar. El pasado 6 de enero, Mercedes Castro, la otra integrante de Las Gilguerillas, escribió a través de la cuenta de Facebook. Donde hay vida hay esperanza. Dios es grande y poderoso. Dios bendiga a mi compañera Amparo de Las Gilguerillas. Les quiero agradecer mucho por sus oraciones, amigos y amigas. Y gracias por su apoyo en estos momentos. Tan difíciles para su familia, amistades, fans y para mí, que la quiero tanto y ella lo sabe. Bendiciones. Hace un par de días, Mercedes también pidió continuar con estas cadenas de oración, para que si Amparo pudiese superar este bache en su salud, pero de igual manera no explicó las razones de su hospitalización. Conformado por Amparo e Imelda Higuera Juárez, Las Gilguerillas alcanzaron su éxito rotundo en 1955, con el que sería su primer sencillo llamado Chaparrita Consentida. Entre sus canciones más populares también se encuentran El Novillo Despuntado, Busca Otro Amor, Cuatro Milpas, El Vato Gacho y muchas más. Ellos lograron obtener muchos discos de oro, al igual que otros premios. Gracias a la enorme popularidad que lograron obtener, pudieron participar en grandes películas de la época, como por ejemplo El Rey y la Coyota. Además del gran legado que tenían en México, también llegaron a incursionar en los Estados Unidos, donde su éxito ha permanecido vigente hasta el día de hoy. Esta agrupación era originaria de Cañada de Ramírez en el municipio de Numarán en Michoacán. Ellas continuaron con su presencia en la escena musical, hasta que en 2004 lamentablemente tuvieron una enorme pérdida. Imelda Higuera Juárez se adelantó y había partido de este mundo. A pesar de la gran tristeza que sentía, Amparo no se quiso quedar atrás, esto no detuvo a las Silguerillas. A esta agrupación se integró Mercedes Castro, quien hasta la fecha apoyó a la primera voz del dueto femenino de Regional Mexicano. Amparo Higuera Juárez hace tres años recibió un reconocimiento por su amplia trayectoria. El gobierno del estado de Michoacán le otorgó el Premio Estatal de las Artes Erendira 2017, y ella estaba sumamente orgullosa de recibirlo. A nosotros nos queda un gran vacío por la pérdida de Amparo, pero aún así por su trayectoria artística, ha dejado un legado que quedará para siempre. Ahora ella por fin se pudo reunir con su hermana. Este fue el muro de la fama, vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la pérdida de Amparo Higuera Juárez, integrante del dueto mexicano Las Gilguerillas. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.